Y hoy tenemos una invitada súper especial que siempre nos viene a alegrar las mañanas y ella es la doctora Greta Solís. ¿Cómo está, doctora? Ah, muy bien, con mucha energía para iniciar este día de lo mejor. Y hoy vamos a tener un tema muy importante y es los factores que contribuyen a la menstruación prematura en niñas. Así que primero cuéntenos qué factores influyen. Bueno, para hablar de esto vamos a saber qué es lo normal, ¿verdad? Entonces, la primera menstruación que se produce en las niñas se llama menarquía. Entonces, cuando la menarquía usualmente va a presentarse en las niñas entre los 9 y los 12, 14, 16, alguna. Bueno, sin embargo, hemos notado cómo a través del tiempo esto ha ido disminuyendo. Por ejemplo, en Nicaragua ahora anda alrededor de los 11 años. Entonces, ¿qué cosa es prematura o temprana? Es cuando se da antes de esta edad. ¿Antes de los 11 años? No, de los 9. ¿De los 9 años? De los 9. Sí. O sea, que a los 9 y los 12, 13 usualmente. Ah, ok. Pero si me viene a los 8 años, entonces a los 8 años ya es una menstruación premática. Y me preguntabas acerca de los factores que lo pueden desencadenar. Bueno, pueden haber muchos factores, sin embargo, lo último que se ha escrito sobre eso es que hay un receptor en el cerebro, vamos a hablar con términos que sean compresibles, entonces donde una proteína se va a unir a la membrana de una célula y eso se ve alterado, o sea, se mira una alteración. Y han descubierto últimamente que el estrés crónico en niños puede causar una menarquia temprana o prematura. El estrés crónico de los niños. Esa es una de las razones por las que puede venir a... Por la cual se puede presentar antes. Entonces, ¿qué hace este estrés crónico? Alterar este receptor neuronal y que es el encargado de decir, no, todavía no, todavía no vamos a liberar hormonas. Entonces, este se mira bloqueado, alterado. Por lo tanto, se liberan esta hormona también a nivel del sistema nervioso central y producen la menstruación. Correcto. ¿Me explico? Sabemos que este es un tema de mucho interés para las mamás que nos están viendo. ¿Qué impacto y qué consecuencias tienen la salud física y emocional la menstruación prematura? Miren, con respecto a la presentación, antes de responderte esto, quisiera decir que también para comprender el impacto tenemos que saber que también vienen alteraciones, o sea, cambios físicos en la niña. Por ejemplo, inició la telarquia, es decir, cuando comienzan a crecer las mamas. Comienza a tener vello púbico y también vello axilar. ¿Qué sale primero? Usualmente habíamos dicho que lo primero son los botones mamarios que nos indican que ya comienza a estar trabajando poco a poco esas hormonas para que venga la menstruación. Sin embargo, no sabemos ahora qué se da primero. Puede ser el vello axilar, las mamas, la menstruación, todo eso es un conjunto de cambios físicos que aparecen en la niña. Entonces, si es una menarquia temprana, imagínense ustedes que ya estén con un desarrollo mamario y están apenas en, a los ocho años están en segundo o tercer grado, no sé. Entonces, es un problema de tipo emocional eso. Entonces, generalmente se distraen mucho, generalmente sufren depresión. Estos niños que tienen la menstruación muy tempranamente, estas niñas, entonces sufren depresión, baja autoestima. Esos son los cambios que puedes encontrar también en estas niñas. Mucho complejo, me imagino, porque por lo general no sé si han escuchado que cuando a las niñas les crecen los pechos les da mucha vergüenza. Entonces, creo que afecta mucho la parte de la autoestima, el complejo, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Cómo llevar esto? Si tenemos una niña en casa que tiene menstruación prematura, ¿cómo llevarlo? Sí, es muy importante que la madre cuando se detecta que esta niña está menstruando tempranamente, donde quién tiene que ir es importante, qué tipo de especialista, porque a veces lo llevamos aquí, lo llevamos allá, el ginecólogo, el otro. Entonces, tienen que ir al endocrinólogo pediatra, ese es el médico que atiende este tipo de casos, el endocrinólogo pediatra, ¿verdad? Eso es importante. ¿Considera que influye el estilo de vida, la alimentación que lleva la niña para que su menstruación venga tempranada? Sí, claro. Influye la alimentación, el tipo de alimentación es importante. Nosotros debemos, como padres, enseñar a nuestros hijos a comer saludable desde tempranas edades. Pero si desde tempranas edades le estamos dando que el niño se coma la mitad de este nacatamalito, ya, o sea, ese niño después cuando le vaya a querer dar verduras, vegetales, te va a decir que no, no va a querer porque no es lo que le han enseñado. Y una condición médica también influye. Entonces, por eso es que tienen que ir con el endocrinólogo pediatra, porque esto puede estar significando algún problema. No solo, es solo el receptor que te expliqué, pero puede estar significando problemas o tumores a nivel cerebral, a nivel de las glándulas suprarrenales también. Y tenemos que ir a descartar eso. Pueden presentar también talla baja, porque una vez que le baja la menstruación, crecen más o menos hasta los 15 años. Alrededor del crecimiento es como unos 7, 8 centímetros máximo por centímetro por año. Entonces, pueden quedarse un poquito con talla baja. O si hay tumores a nivel del sistema nervioso central, entonces ahí pueden desarrollar estaturas muy altas. Entonces, imagínense si crece demasiado aquella niña y está en grado de primaria. Entonces, también todo eso es que la va a influir a tener alteraciones psicológicas, físicas, emocionales. Algo que me gustaría que me aclare, no quiero que se me vaya sin antes aclarar esto es, si la menstruación aparece prematura, ¿la menopausia va a aparecer antes? Ah, no necesariamente. No están, de hecho, no están asociadas. La menarquia temprana con la menopausia prematura no están asociadas de ningún modo. No influye. No influye. Me gustaría que nos compartiera algunos consejos para todas las mamás que nos están viendo y que en algún momento sea el caso y pasen sus hijas por esto. Sí. Bueno, es muy importante que, uno, vigilemos a nuestras hijas porque vigilemos quiere decir que estemos pendientes. Correcto. Estamos pendientes de nuestros hijos que hacen, nuestros hijos que conversan y todas esas cosas. Es muy importante. Ya teniendo la menarquia temprana, también son susceptibles a que tengan relaciones sexuales tempranamente también y eso. Entonces, uno, cuando te das cuenta que es los ocho añitos y que está presentando vello axilar, vello cúbico, las mamas, entonces ya puede ir visitando al endocrinólogo pediatra en este caso para que vaya descartando alguna cosa. Si ya es que se presentó, es importante que lo vean con su psicólogo también para que les dé una orientación en cuanto a mejorar esa disminución de la autoestima o depresiones que se pueden presentar en estas niñas. Correcto. Muchísimas gracias, doctora, por esta excelente información que creo que nos vino a aclarar muchísimas dudas. Y es momento de que nos vayamos a un corte comercial, pero cuando regresemos tendremos más información acá en su revista de Sol a Sol.